Acción Médica Cristiana cumplió 35 años de estar en el país brindando salud comunitaria, así como la prevención de enfermedades y en uno de los lugares es en Bilwi, donde hasta ahora existe el brote de malaria. En la salud comunitaria lo entendemos nosotros como la salud basada en la comunidad, se organizan las comunidades, se entrena, se capacita y se da acompañamiento para que ellos puedan resolver problemas de salud, sobre todo en zonas de difícil acceso donde no hay un servicio de salud público, pero también se hace una coordinación con los servicios de salud público, con el Ministerio de Salud y con la medicina tradicional. En el caso de nosotros que trabajamos en la costa caribe, se apoya a fortalecer lo que se llama el modelo de atención de salud intercultural, que reúne tanto a la salud tradicional, comunitaria, con los servicios de salud institucionales. Hay zonas de la costa caribe que no está el problema de la malaria, dengue, pero así en la costa caribe norte, en Bilwi, en Puerto Cabeza, entonces está muy relacionado también con el cambio climático, pues hubo condiciones hidrometeorológicas que condicionaron que aumentara mucho el vector, lo que es el zancudo, entonces, y una población también que se ha movilizado mucho, el Pacífico para allá, entonces fueron afectados por esa epidemia. ¿No se ha podido erradicar en ese sector? Se están haciendo grandes esfuerzos de control, ¿verdad? También se están trabajando varias organizaciones de sociedad civil, organizaciones no gubernamentales en conjunto con el Ministerio de Salud, entonces se está haciendo una labor conjunta también con la población. ¿Y aquí en Managua cómo están trabajando? No tenemos acciones en Managua, son nuestras principales acciones en la costa caribe norte y sur y en la zona de Matagalpa. Acción Cristiana ha trabajado en 156 comunidades del Caribe norte y sur. Prueba de ello está con el trabajo de las parteras en las comunidades lejanas, que han jugado un rol de mucha importancia, y una de ellas es Carmen Ocampo, de 64 años de edad, originaria de la comunidad El Naranjal. Esta agrega que a los 27 años inició esta labor. Sentí como deseo, porque cada vez que mi mamá era partera, y entonces mi mamá salía a partear a donde la llamaban, entonces yo ya salía con ella cuando era chavala, entonces yo de ahí ya me fui interesando eso. Entonces cuando ya yo ya me casé, entonces ya de los 27 años yo ya comencé a andar. Y mi mamá me enseñó a mí a sobar, me enseñó a que cómo podía venir un bebé cuando venía bien y cuando venía mal tenía que buscar un puesto médico. Entonces, pero gracias a Dios, mire, yo comencé trabajando ya con mis hermanas, con mis hermanas. Yo comencé, pero claro, algo, algo nerviosa, pero siempre estaba ahí al pie de ella, ayudando pues. Recuerdo un parto muy difícil que fue, que venía él pélvico, sentadito. Sí, pero gracias a Dios yo le hice frente y gracias a Dios ahí está la chavala. ¿Todos sus partos han quedado? Todos vivos, ni una pacienta se me ha muerto a mí, gracias a Dios y a las enseñanzas que nos dieron. Ocampo ha atendido a más de 500 partos.